Nosotros no podemos encarar una campaña electoral como un carnaval de las promesas. Me niego, me niego simplemente por un tema de honestidad. Uno puede sacar 4 o 5 ideas al vuelo que tienen marketing, 136 liceos podemos decir, no sé si alguna vez escucharon eso, o que no van a subir los combustibles, como si fuera un jeque árabe que es el que abre la canilla del petróleo en el mundo, o 50.000 viviendas, lo que sea. Podemos agarrar y poner todo eso. Ponemos números y de verdad capaz que nos trae un rédito importante. Y como nosotros no tiramos promesas al vuelo, por ahí surge que el Frente no tiene propuesta, que no tiene nada para decir. Y ayer escucho que uno de los partidos, uno de los integrantes del partido de gobierno, que es el Partido Nacional con satélite, dijo que sacó el programa. Y hace otro día, otro partido sacó el programa. Nosotros hace, ¿cuántos meses hace que tenemos el programa? ¿Cuatro, cinco meses? Lo elaboró el Frente Amplio. Nadie nos preguntará. Ah, pero no tienen propuesta. Ahora sí ellos tienen propuesta. ¿Saben qué? Nuestras propuestas son serias. No comprometemos. No con tres bolazos. Para engañar gente. No. Honestidad dijimos, intelectual antes que nada. Porque hay gente que piensa total, después la gente se olvida, te votan y ya está. No nos permitan jamás que hagamos eso. No nos perdonen nunca si hacemos un disparate de eso. No nos perdonen nunca. No nos perdonen nunca. Gracias.